¡Aplausos! ¡Aplausos! Fuero hermoso en la foto, fuero hermoso en la foto, resiradas del Señor, sí me luchan, día, día, ella es defensa de la vida, es defensa de la vida. La reserva natural, la reserva natural Al mercado que es mi agua, al mercado que es mi agua Por eso jamás decir más, por eso jamás decir más Hay empresas extractivas, hay empresas extractivas Siempre estás tradicionales, siempre estás tradicionales Ya no sé destruir, ya no sé destruir Aplausos 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 Aplausos